Hola amigo, ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita, denle like a todos sus programas Y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Acá estamos amigos, gracias por continuar con nosotros en el saborcito de estar informado Y ahora nos acompaña Nairobi Olivas Un joven que ustedes recuerdan muy bien, es de León Estudiante de Derecho, fue expulsado por la UNAM León Por participar en las protestas También estuvo encarcelado por la dictadura y se encuentra en el exilio Desde hace un tiempo para acá Nairobi, gracias por estar con nosotros en esta edición En la que estamos recordando como hace 5 años Allá en tu natal, León Los adultos mayores eran agredidos por pandilleros de la juventud sandinista Que querían amedrentarlos y que no siguieran protestando contra la reforma al seguro social Qué bueno que podés acompañarnos en esta fecha Particularmente especial Porque marcó un antes y un después En la historia de nuestro país Hola Luis Muchas gracias por la invitación Ya he estado acá con vos Más de una vez Y siempre es bueno volver a hablar Un saludo a todos los nicaragüenses Que nos están escuchando Y sí Me alegra poder estar acá Recordando lo que sucedió Hace 5 años Y me alegra también saber Que los nicaragüenses no lo han olvidado Contame En una adicta muy corta Porque sé que el tiempo es Es rápido el que tenés Porque estás trabajando Como muchísimos nicaragüenses Que en el interior tenemos que buscarnos la vida Y partirnos En nuestras actividades Contame qué estabas haciendo Cuando se dio toda la situación Allá en León Cuando Nicolás Palacios Es agredido Junto a otros Adultos mayores Por miembros de la juventud sandinista ¿Qué estabas haciendo vos? Y si pensaste que Lo que estaba ocurriendo Iba a tener Un resultado tan funesto Como lo que ocurrió después Se quedó Parece congelada la imagen De Nairobi Olivas Que está con nosotros En esta edición Parece que hay un problema Con la conexión De internet Estamos tratando de recuperarlo Nairobi, te escuchamos Sí, bueno Recuerdo que ese día Yo estaba En una clase De Derecho Romano Era Alrededor de las Tres de la tarde Si no me equivoco Yo me di cuenta Porque hubo una especie De caos Dentro de la universidad Había gente corriendo Principalmente jóvenes Y se cancelaron Las clases En ese momento Ya luego nos dimos cuenta De lo que había sucedido Que era la agresión Hacia A los ancianos Y Bueno En ese momento Había mucha confusión Porque no entendía Qué era lo que pasaba Pero ya al Entenderlo Cuando me explicaron Lo que Sucedió Yo No solo Pensé que Iba a llegar más allá Sino Que también le dejé A un compañero Recuerdo Que lo que estaba sucediendo En ese momento En Nicaragua No era aislado Y que Era un hecho histórico Y pues Así terminó siendo Ahora Te involucraste ¿Qué pasó? O sea ¿Qué te invitó A involucrarte En la En la situación? Porque Hasta ese momento Hasta antes Unos días Estábamos viendo A jóvenes Que se Pusieron de acuerdo Para protestar Por Indio Maíz El 12 de abril Fueron reprimidos Por la indiferencia Que miraban Y por la indolencia Del régimen Salieron a las calles A reclamar Porque una Reserva Se estaba quemando Una reserva natural Se estaba quemando ¿Qué te invitó A vos A involucrarte Después de lo que pasó Con los adultos mayores Allá en las calles de León? Ok Yo Ya he hablado Sobre Este tema Anteriormente Y bueno Lo voy a volver A decir Yo Asimismo También participé En manifestaciones En plantones Que se hicieron En la ciudad De León Cuando inició El incendio De la reserva Indio Maíz Como estudiante De Derecho Yo tenía Cierto conocimiento Sobre principios De un estado Democrático De Derecho Y los Principios Te escuchamos Te escuchamos Ok Y dentro de esos Principios Y esos principios Más importantes Era Los principios Fundamentales Dentro de esos Principios Fundamentales Estaba El respeto A la constitución Política El reconocimiento De los derechos Humanos El principio De supremacía Constitucional El principio De legalidad Como estudiante De Derecho Entonces Yo sabía Que el estado Debía no solo Respetar la ley Sino Obedecerla Y cumplir Con su función Y el estado En relación A lo de Indio Maíz Primero que todo No estaba Actuando De manera correcta Y segundo En las manifestaciones En León Por la reserva De Indio Maíz Ya habían agresiones Hacia estudiantes Y personas En general Que estaban Levantando su voz Para que el gobierno Hiciera algo más allá Y solucionara El problema Del incendio Entonces Cuando yo Me di cuenta Cuando yo vi Que el gobierno De distintas maneras Estaba agrediendo A manifestantes Me llamó la atención Y dije Si vivimos en un estado De democracia En donde deberíamos De tener libertad De expresión Porque este gobierno Nos agrede Cuando nosotros Ejercemos ese derecho En vez de conversar En vez de escucharnos Lo que hicieron fue Responder con agresión Entonces Cuando sucedió Lo de los ancianos Ya fue De verdad Como una gota Que derramó el vaso Porque me pareció Que era Demasiado cinismo Y demasiado El irrespeto A los nicaragüenses A nuestras leyes A nuestros principios A nuestra vida A nuestra dignidad Y Entonces lo hice Primero Porque yo quería O sea Todavía quiero Que la constitución Las leyes Los derechos De los nicaragüenses Sean respetados Y segundo Como un acto De humanidad De empatía Porque a mí Me desagradó Un montón La injusticia Con indio maíz Con los ancianos Y con cualquier persona Que haya sido injustamente Agredida O afectada Por el gobierno Nairobi Alguien Te pregunto esto Porque creo que es importante En la distancia Ahora Viendo hacia aquel momento Cinco años atrás Alguien Particularmente De un grupo Político De alguna organización De la sociedad civil Llegó a decirte Que bueno Que había que Que organizarse Porque era momento De salir de la dictadura De Daniel Ortega Y era momento De derrocarlo Del poder Estoy preguntándote esto Porque El discursito Del régimen Es que Todo estaba planificado Y entonces Nairobi En León Estaba claro De que Tenía que protestar De indio maíz Y después Se iba a protestar Por lo del seguro social Y después Había que pedir La salida Del régimen Del poder Te pregunto Alguien En aquel momento Cuando se da Lo de indio maíz Y después La agresión A los ancianos O a los adultos mayores Allá en León Te dijo Mira Esta es la estrategia Esto son los pasos Y esto es lo que vamos a hacer Para lograr el objetivo Que es que la dictadura Caiga Esto yo lo hice Porque Me nació Por instinto Algo que Ni siquiera Lo pude evitar Por el contrario Las voces A mi alrededor Lo que me decían Era Que no me metiera Que no participara Mi mamá Mi familia Impidiéndome Prácticamente Salir de la casa Pero no pudieron No pudieron Detenerme La verdad Porque yo me sentía Con el compromiso Con la obligación De ir Y pelear Por los derechos Mis derechos Y por los derechos De Nicaragua Del Nicaragua Y de los nicaragüenses Además Ok Ellos dicen Si Creen que fue Estratégico Preparado Nada de lo que sucedió Siquiera fue estratégico Era Espontáneo Esporádico Nosotros Protestábamos De manera Creativa De hecho Una de las primeras Consignas Que recuerdo Que teníamos Era que ellos Nos daban balas Y nosotros Les dábamos flores Les damos abrazos Porque eso es lo que Nosotros queríamos Demostrar Que nosotros No queríamos Agredir Afectar Sino ser escuchados Y pues ellos No lo hicieron Entonces no hubo Ninguna estratégica Ninguna ruta De hecho No teníamos Comunicación Con otros Municipios O departamentos Lo que hacíamos En León Era Lo que salía De una reunión De cinco minutos Vamos a hacer Una marcha Vamos a hacer Un plantón Y la gente Se unía Porque lo hacían Con amor Entonces lo que Nosotros hicimos No simplemente Teníamos el derecho A hacerlo Sino la obligación Uno de los Contractualistas Que son Hobbes Y el del Leviatán Y todos estos Dice En su En su teoría De la evolución Del Estado Que una vez Que se ve Que el Estado Está violentando Los derechos De los ciudadanos Estos no solo Tienen el derecho Si no tienen La obligación A la resurrección Y eso fue Lo que sucedió En Nicaragua Entonces No hay debate No hay nada Que ellos puedan Decir Para acusarnos De que hicimos Algo mal Porque no solo Hicimos algo Que teníamos Derecho A hacer Sino Cumplimos Con un compromiso Como nicaragüenses Como personas Y como hermanos Que son Ahora Nairobi Cinco años después Viendo para atrás A vos Como ciudadano Como joven Te tocó Salir de tu carrera Expulsado También Fuiste Encarcelado Por la dictadura Después Saliste de la cárcel Y decidiste Irte del país Porque era insostenible La situación Y no querías Seguir viviendo En aquel ambiente Porque era Realmente complicado Y demasiado peligroso ¿Cómo miras La situación Hoy? Hoy cinco años después ¿Cómo miras A la dictadura Y cómo miras A la oposición? Ok Sí Bueno Yo Tienes razón Me fui hace unos años Del país De hecho Acá en tu programa Te conté Que Iba a dejar De relacionarme Políticamente También me alejé Un poco Del espacio público Sin embargo Acá estoy No como La verdad No como político Sino como Un ciudadano más Y esa es La opinión Que te voy a dar Como un nicaragüense más Porque No sé Ni cómo funciona La dictadura Desde adentro Ni sé cómo Funciona la oposición Organizada Desde adentro Sino Tengo el panorama General Que tienen las personas Los ciudadanos Nicaragüenses De pie A través de las noticias A través De los comentarios Y de los sentimientos Voy a empezar No sé Bueno Podría Quiero empezar Por la oposición Organizada Primero que todo Yo creo Que en Nicaragua No existe Oposición Porque La oposición Debería De ser una oposición Legalmente Reconocida O sea Un grupo político Con personería jurídica En Nicaragua Eso no existe Porque los que tienen Personería jurídica Son partidos Que trabajan Para el frente Sandinista O son el mismo Frente Sandinista Entonces Ellos no van A oponerse a nada Para mí La oposición En Nicaragua Es el pueblo De Nicaragua Son los de a pie Es la población En general Ellos son El mayor peso Opositor Al gobierno Pero también Creo que existe Una oposición Organizada Que son Las organizaciones Que nacieron En el En el 2018 Y Trataron De juntos Y con estrategias Y con acciones Etcétera Hacerle frente Al gobierno ¿Qué pienso yo De esa oposición Organizada? Primero que todo Quiero Decir Que Creo Que no Obviamente No lo hicieron Todo bien O sea Del 1 al 10 No sacaron El 10 Pero Si creo Que hicieron Lo necesario Creo que hicieron Lo necesario Y Aunque no Fueron un 10 Para mí Se ganaron Mi aprobación Porque Aunque no Fueron Perfectos Creo que La mayoría De acciones Que hicieron Escucharon A la gente Y Aunque no Lo lograron Hacer Del todo Bien Hicieron Lo que Tenía Sentido Común Y llegaron Llegaron Hasta Las últimas Instancias Agotaron La mayor Cantidad De cartas Que se Podían Agotar Hicieron Todas Las denuncias Llegaron A todas Las instituciones Nacionales Internacionales Se organizaron Tuvieron Más de Siete Candidatos Precandidatos Presidenciales Con cierta Representatividad Y con cierto Respaldo Del pueblo Hasta que Los capturaron Y los expulsaron O sea La oposición No lo hizo Todo perfecto Pero hizo Lo necesario Para tratar De ser Una opción Para el pueblo De Nicaragua Entonces Aunque 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 no Todo estuvo Bien Tienen mi Respeto Porque fueron Valientes Sé que no son Perfectos Sé que cometieron Muchos errores Pero La verdad Para mí Llegaron Hasta la última Instancia Para hacer Una opción Para el pueblo De Nicaragua Arriesgaron Mucho Su vida No solo Física Sino Renunciaron A sus familias Renunciaron A su país Ahora ya no Hay oposición Organizada Dentro de Nicaragua Están acá O en Costa Rica O en cualquier otra Parte Y lo que veo Es que Siguen Insistiendo Entonces Le diría A la oposición Que recordemos Que todos Tenemos ego Incluso Vos y yo Luis Tenemos un ego Muy grande Les diría Que esto No se Que se olviden Del ego Que Tanto Los demás Como nosotros Somos Somos personas Con muchos Errores Que se han Caído Pero que eso Lo dejemos Aparte ahorita Porque No somos Nuestros enemigos Y ahora Voy al gobierno El gobierno Es el enemigo De los Nicaragüenses Y es culpable De todo lo que Está sucediendo El culpable No es el Movimiento Campesino No son las Feministas No es la Iglesia de Nicaragua No son los Estudiantes No es la UNAP No es la Alianza Cívica No es la Gran coalición Cometieron errores Sí Pero ellos No son los Culpables Sino el Gobierno De Nicaragua Porque ellos Tienen Tienen El Poder Militar Tienen los Poderes Del Estado Y tienen El derecho Legítimo Del uso De la Violencia Si ellos Querían Resolver El problema Lo hubieran Hecho Desde Abril Si ellos Tuvieran Un poquito De moral Un poquito De sentido Común Un poquito De Conciencia No hubieran Llegado Hasta Las instancias En las que Estamos Esa es una Decisión Que ellos Tomaron De asesinar De perseguir De torturar De encarcelar Eso es lo que yo creo Del gobierno Primero que todo Que son los últimos Culpables Y que lo que hacen Lo hacen Conscientemente ¿Por qué? Porque van a llegar Hasta Así como nosotros Llegamos Hasta las últimas Instancias Con tratar de ser Una opción Para el pueblo De Nicaragua Ellos van a llegar Hasta las últimas Instancias Para conservar el poder Y para no ir A la cárcel Porque son Criminales Porque cometieron Crímenes De lesa Humanidad Que no prescriben Y ellos quieren Conservar Su dinero Y su libertad Eso es lo que creo Nairobi Lo miras Fuerte O débil Al régimen De Ortega ¿Cómo lo miras Vos a estas alturas? Ok Tangiblemente Creo que Son fuertes Porque tienen Todas las armas Y quien levante La voz En Nicaragua Lo van a matar O encarcelar O hacer lo que quieran Simbólicamente Perdieron todo Porque no Yo creo que no tienen Un respaldo Popular Y los que los apoyan Es por conveniencia O porque no tienen De otra Simbólicamente Los veo muy fuertes A nivel internacional Dentro del mundo Democrático Los veo aislados Desolados Sin embargo Ahí O sea Yo creo que esta Conversación Se llevaría horas Pero Hay que admitir Que el mundo Está viviendo Un conflicto Ideológico En este momento Y Nicaragua Tomó El gobierno de Nicaragua Tomó la decisión De perfilarse Ellos ya tomaron Su línea Ellos se fueron Por la línea Autoritaria Que es de China Rusia Y todos estos países Y le volvieron A declarar la guerra A Estados Unidos Esto no es Pequeño Solo Bueno Toda la comunidad Internacional Democrática Los reconoce Como criminales Los reconoce Como Usurpadores Del poder Pero La línea Autoritaria Los está soportando Los está ayudando Y eso Hay que admitir Que les da Cierta fortaleza A ellos también Entonces Creo que Para el pueblo De Nicaragua Les quitó Toda la fuerza Simbólica Y de respaldo Que tenían Pero Aún mantienen Las armas Y aún Mantienen El poder Ok Para finalizar Nairobi Mañana Ortega Hace 5 años Ortega y Murillo Hace 5 años Ordenaron Que la gente Que estaba protestando Tenía que morir Comenzaron a matar Y han Y han Ahora Tratando De 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 darle Vuelta Verdad Y tratar De opacar La fecha Han declarado Incluso Una ley Que dice Que mañana Es el día Nacional De la paz En Nicaragua Estoy Estoy de tu lado Estoy de tu lado Yo creo Que es muy importante Una fecha Demasiado importante Nunca se les va a olvidar A ellos Ni a nosotros Pero tampoco A ellos Se les va a olvidar El 19 de abril Y creo que todo Este discurso Que ellos Utilizan En contra De lo que sucedió En el 2018 Y en contra De nosotros No solo es ridículo Sino que creo Que es peligroso Para los nicaragüenses Porque este tipo De acciones Que vienen Desde el Estado Lo que hacen Lo que podría suceder En un futuro Es Que justifiquen Un genocidio En contra De los Opositores Al gobierno De Nicaragua O sea Nicaragua Está pasando Por un proceso Social Un fenómeno Social Difícil De persecución O de hostigamiento En contra De las personas Que no están Dentro de las filas Del gobierno Y es algo Que nosotros Tenemos que Denunciar Mencionar Todo el tiempo Porque nuestra gente Dentro del país Corre mucho peligro Y pues también Creo Que no importa Lo que digan No importa Lo que pase Ya los nicaragüenses Y el mundo Sabe lo que ellos Hicieron Sabe que Asesinaron Que son usurpadores Del poder Que están Realizando Terrorismo De estado Y por otro lado Los nicaragüenses Sea Donde sea Que estén Tampoco Lo van a olvidar Siempre lo vamos a recordar Con tristeza Pero a la vez Con mucho amor Porque ese día Marca El inicio De la construcción De esa Nicaragua Con la que hemos soñado No desde el 2018 Sino desde su independencia Porque te aseguro Porque te aseguro Que desde hace 200 años Pues que Nicaragua No ha podido Ser lo que nosotros Soñamos que sea Cada nicaragüense Que ha nacido En ese país Luis Estoy seguro Que se le ha imaginado Una Nicaragua Linda Limpia Con infraestructura Con nicaragüenses Bilingües Con nicaragüenses Capaces Entonces Creo que eso Es el 19 de abril El inicio De la construcción De la Nicaragua Con la que todos Los nicaragüenses En su historia Hemos soñado Gracias Noriovi Por habernos acompañado En esta fecha Tan especial Para los nicaragüenses Que anhelamos un cambio Yo te felicito siempre Porque fue en enero El 2020 Cuando decidiste Que no Querías estar Más involucrado De manera directa En esto Estoy seguro Que no te has desenchufado Y que no te has desconectado Del todo Porque es imposible Que ese imán Que es nuestra tierra Que ese imán Que es ese pedacito De territorio Que tanto amamos En el centro de las Américas Olvidarse de lo que pasa ahí Es imposible Pero te felicito Porque siempre hay coherencia Y siempre hay consecuencia Y madurez En tus palabras Te dejo Unos segunditos Para despedirte Y con tu mensaje Para el pueblo de Nicaragua En el quinto aniversario De aquel 18 de abril Que cambió todo Para los nicaragüenses Tanto para la dictadura Como para los que queremos Un cambio Bueno Pueblo de Nicaragua La verdad A veces Trato De pensar en mi vida Y en lo que yo sueño Para mí Y me Trato de desconectar Un poco de Nicaragua Porque me entristece Pero la verdad La verdad Es que Es imposible Porque Lo que sucedió En el 2018 Y ese sueño De Nicaragua Es Lo que me define Hoy en día Es lo que yo soy hoy Y estoy seguro Que ustedes Están pasando Por lo mismo Estoy seguro Que no pueden Tener una conversación Con sus amigos En general Sin llegar Al tema de Nicaragua Entonces Con esto Quiero llegar A decirles Que recuerden Que hay una cosa Que nos une Es el sueño El sueño De la Nicaragua Que todos tenemos Entonces Les mando Un abrazo Les mando fuerza Les digo Que Dios Los bendiga Y a donde sea Que vayamos Siempre Vemos a Nicaragua A los nicaragüenses Y a nuestra historia En general En el corazón Abrazos Nairobi Hasta la próxima Que podamos tomarnos juntos Otro café Nairobi Olivas Muchacho Muchacho valioso Fue aquí Que anunció Que se retiraba Pues públicamente De estar Involucrado Y ha Decidido Hablar hoy nuevamente A solicitud nuestra Lógicamente Sobre esta fecha Y ustedes encuentran En sus palabras Siempre esa consecuencia Y esa madurez Que los muchachos Nos siguen Transmitiendo De una manera Muy pero muy certera Gracias a Nairobi Por habernos dado Este espacio En este 18 de abril El 2023 Cinco años después De que allá en León Los pandilleros De la juventud Sandinista Agredieran Agredieran A los adultos Mayores Y cambiara La historia Del país Para siempre Hemos tenido Algunos problemas Doña Dekel Con la Con la transmisión Bueno Está 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 La 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 chamuca Murillo Está Alterada Son fechas Que la alteran Está Con Con todos los Mejunjes Echando Echando Ahí echando Para ver Como Le sale bien La cosa Miren Se puede Cortar la transmisión En vivo El programa Lo pueden ver Después La entrevista Ahí está La pueden ver Después También En diferidos Los que Por si acaso Pasó algo Con la entrevista Y no la pude ver Completa Vamos a subirla Completa Después Si acaso Usted se quedó Como decimos A medio palo En Buenica Pero si Es una fecha Muy particular Para nosotros Y Si me ponen A mi a escoger Entre el 18 Y el 19 El 18 Es el día En el que Las cosas cambian El 19 Es Funesto Porque matan A los manifestantes En upol Y a los primeros Universitarios Pero el 18 Es el día En el que Los nicaragüenses Reaccionan Allá En Camino de Oriente Y todo lo que pusimos Al inicio del programa Porque Ese Estallido Que es seguido Después Por Un repudio Generalizado De la De la población Que puso el país Patas arriba ¿Verdad? Como Y que tiene Al país En esta crisis Que no pasa Que no Se soluciona Que no Encuentra salida Porque Ortega y Murillo Han decidido Que se van a caer En el poder Hasta que ellos quieran Van a lograrlo Pues yo no lo creo Yo tengo Siempre La convicción Y la fe Como les decía Al inicio Al inicio De un día Para otro Amanecen Diciendo No podemos más Así como Con los secuestrados Políticos Así que se inventaron Cualquier cosa Para decir Que tenían Que sacarlos Y después Lo acabamos De escuchar El fin De semana En el Palabrillo Que se tenían Con Representantes De la cooperación China A quien Andan coyoteando Ahora Ahí dice La presión Internacional Nos obligó A sacar A esas personas De los calabozos Lo dice De otra manera Lo cuenta De otra forma Pero es lo mismo Al final Es lo mismo Quien dice Que un día Cualquiera de estos Nos levantamos Con la noticia De que dijeron No podemos más Nada Nada Nos puede quitar La fe Y la convicción De que hemos hecho Lo correcto De que estamos Del lado correcto De la historia Y que vamos A alcanzar El objetivo Por supuesto Que si Y cuando Eso se logre Vamos a sentir Que Valió Todo el esfuerzo Porque Nicaragua Va a recuperar Su libertad Va a recuperar Su democracia Va a haber Justicia Va a haber Respeto A los derechos humanos Y la dignidad De los nicaragüenses De verdad Y entonces Todos vamos a comer Nacatamal Nica Todos vamos a comer Nacatamal Nica Sabor 100% Nicaragua Ya estoy otra vez azul Dios mío Estoy bien Ah en la entrevista Estaba azul Ha estado bravo esto Hace cínica Está con Tres pelos de sobaco Cuatro pelos de gato Todo eso Pero bueno 7864885553 Sabor 100% Nicaragua Eso es Nacatamal Nica Pongan por favor Que le di unos cuantos Bocadillos De esos ricos Que venden Nacatamal Nica Tenemos que Que bueno La colachaler Que es riquísima Andrés Fabián Es encantado Con la colachaler Encantado Que le parece Nacatamales De primera clase En Nacatamal Nica Pequeños Grandes Intermedios Con chile Sin chile De pollo De cerdo De lo que usted quiera Que le parece Frijoles cocidos Con cuajadita Y una tortillita Bien tostada Y chilito Este encurtido Que tiene este En pantalla Si señor Si señor En Nacatamal Nica Chorizo Criollo Que lo puede hacer Solo O puede combinarlo Con huevo Unos pastelitos De piña De pollo O queso Cualquiera Ya está Ya está Ya está Que si yo Ya está Pues ahí Ahí paremos Ahí paremos Por favor Ahí paremos Vamos a hacer la pausa Comercial Amigos Perdón Que lo ven y nos escuchan Cuando volvamos Las caricaturas de hoy Los comentarios finales Y una sorpresa Que tenemos Para cerrar Esta edición Hoy es un buen día Si Un buen día Para suscribirse Y tocar la campanita A ver si la bruja loca Me deja tocar Campanitas Tranquilo Chamuca Bruja endemoniada No te escondas Si desea informarse De lo que pasa En Nicaragua Y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Con tu plan post pagos sin límites Más música Más entretenimiento Apps de ubicación Y redes sociales ilimitadas Con smartphone incluido sin prima Nokia G10 Motorola E30 Contratalo en tu tienda claro Más cercana Acá estamos amigos Gracias por seguir con nosotros Gracias por sus me gustas Gracias por apoyarnos En cada una de nuestras Dinámicas Porque con sus me gustas Ustedes nos ubican siempre Dentro de los más vistos Más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Recuerde que Si usted se queda viendo La publicidad Que le ofrece el YouTube También nos ayuda A lo mejor no puede mandar Estrellas al Facebook A lo mejor no puede mandar Superchat A lo mejor no puede hacer Patreon Pero Si usted se queda viendo La publicidad Que YouTube le ofrece Cada vez que abre Uno de nuestros videos Entonces Ahí nos está ayudando También De cualquier manera Usted Puede apoyar A Café con Voz El saborcito De estar Informado Acá están las caricaturas De este De este martes Mañana 19 de abril Tendremos otro programa Con protagonistas De la lucha Gente que usted conoce No le voy a adelantar nada Porque entonces Van a comer ansias Pero si Muchachos y muchachas Que Han tenido Un compromiso Y que siguen Dando La batalla Por alcanzar el objetivo Que es que la dictadura Salga del poder Y que Nicaragua Recupere sus libertades Plenas Plenas Absolutas Como merece Nuestra Población Acá están las caricaturas Y arrancamos Con la de Pedro Javier Molina Hoy Recordando a abril Nos ha presentado esta Abril no se olvida Y dice un Senutrio Uniformado Un coprófago Aló Compañera Y el comandante Por favor Quítenme el logo Para poder leer Bien el Lo que sigue Mire Es que aquí Los buscan Unos tales Minúsculos Vandálicos Chupasangre Derechistas Pandilleros No, no Quieren entrar Y quieren que salgan No, no quieren entrar Más bien quieren que salgan ustedes Porque les están diciendo Que entren Pues no, no No, no, no Quieren que No quieren entrar Quieren que ustedes salgan Está Nicaragua Verdad Esperándolos A los dos criminales Y va a seguir esperándolos Porque El país Ha demostrado Cada vez que ha podido Sin necesidad de exponerse Que no Están En la línea De seguir con la dictadura Lo hicieron En el 2021 En el zainete electoral Por medio del cual Ortega Comenzó a usurpar El poder De manera clara Y ya Ante el mundo Y también En la farsa municipal Del año pasado En la cual Se autorrecetaron 153 municipios En fin Ustedes que hemos llegado Al partido único Vamos con la caricatura De Caco Hoy nos ha regalado Esta La paz Que quiere el régimen Y aparece el cerdo Porras Ustedes ven como En la sombra Se dibuja Una Tumba Sepulcro Día nacional De la paz Es la paz De los sepulcros Esa es Y vamos con Muy buena La caricatura De Caco Vamos con la caricatura De Guillén Manuel Guillén Hoy nos regaló Esta Igualmente En la línea De El famoso Día de la paz Aparece Una paloma Encima de un Sepulcro Dice Asesinados por la dictadura La paloma Con un disparo En el pecho Asesinados por la dictadura En la rebelión de abril Día nacional De la paz De los sepulcros Del que hablan Los chamucos Esa es la caricatura De Manuel Guillén La de Caco Y la de Pedro Javier Molina Bien amigos Hemos llegado al final Del programa De esta Edición de Martes Martes 18 de abril Del año 2023 Fecha en la cual Se cumplen Cinco años De La rebelión Del día En el cual Las cosas cambiaron Para siempre Para todos los nicaragüenses Para todos No para mí Para Doña Deque O para lo que estamos Fuera del país No para las personas Que perdieron A sus hijos Por la represión No por aquellos Que fueron encarcelados Para todos los nicaragüenses Las cosas han cambiado Desde aquí El 18 de abril De hace cinco años Y Vamos a seguir En la misma línea De alcanzar El objetivo Desde abril Hasta la libertad Firmes Y dignos Siempre Abril No se olvide Abril es patria Recuerden Y hagan lo que hagan Pueden declararlo El día De la galaxia El día El día De la De la De la Vía Láctea El día Lo que ustedes Hagan lo que ustedes quieran Criminales del Carmen Hagan lo que quieran Al pueblo de Nicaragua No lo engañen Hombre Pueden engañar A los babosos Que lo siguen A los fanáticos Al pueblo de Nicaragua No lo engañen Olvídense Olvídense de eso Para cerrar Les dejo Esta Esto que nos mandó Nuestro amigo César Aguirre Y el grupo Son de Abril Nos regalan En vivo La canción Que va a quedar Después de De que cierre La canción El féretro Del verdugo Y van a verla Ustedes Van a ver Van a conocer Cada uno De los que Empatía Y el féretro Del verdugo Van a escucharla Y van a conocerlos También a ellos Que tienen Esta semana También en su Sitio web En su Página de Youtube Están presentando Las producciones Que han hecho A lo largo De la lucha De Abril Así que le mandamos Un abrazo A César Y a todo el grupo Son De Abril Gracias por habernos Acompañado Les recuerdo siempre Que los muertos Los heridos Los desaparecidos Los secuestrados Políticos Los que estamos En el exilio Nuestras familias Y la mayoría Del país Vamos a seguir Pidiendo Verdad, justicia Libertad y democracia Cambio, cambio Y cambio Manténgase firme Y digno Y recuerde que no hay mañana Sin café ¿Estás listo? Entonces Disfruta de café Con vos Es un rico sorbo En el que podemos hablar De cómo anda el país Y el mundo Abordados de manera Profesional Amena Y sin tapujos ¿Estás listo? Disfruta de café Con vos Vamos que protestaste En aquel momento Junto a todo pueblo Quizás hasta llorarte De tanta impotencia Por todos los muertos Ahora pareciera Que ya nada Te molesta No tienes libertad Y ves siempre presión Pero pasas en fiesta Hoy quiero recordarte Que tenemos presos Que son torturados Y miles que migrando Aunque en el trayecto Queden ahogados Será que la empatía No circula por tu cuerpo Hoy te pregunto algo Y quiero que seas honesto Y si fuera tu hijo Y si fuera tu hermano A quien te asesinaron Ya no te dolieras Y estar yo mirado Y si fuera tu hijo O quizás A tu pariente Tal vez entenderías Lo que una madre Ya vi lo siempre San Oscar Arnulfo Romero Hoy te dejo a molestar Quiero pedirte un consejo Ya que a mi pueblo No puedo llegar Me abundan con armas pesadas No me dejan Caminar Para ir a la casa de Cristo Y la Eucaristía Por el ojo y sin Yo sé que a vos Te he matado Por querer callar tu voz Pero tu voz Se hizo lejos A la cristiana Que te conoció Y si me toca morir Por mi pueblo No tiene un par Porque mi muerte Sería como una semilla De la libertad Podrán cerrar Podrán cerrar Tus emisoras Y tu voz La podrán apagar De otra palabra De la palabra de Cristo La paz y la paz Van a callar Podrán arrastrar a lo mismo Y en su celda crucificar En el premio De la iglesia ¡Viva! De la iglesia ¡Viva! está contigo viva los 5 años de lucha cívica por Nicaragua y viva Nicaragua Libre viva